Continúan los casos de desvíos de recursos en Quintana Roo. Ahora fue el expresidente municipal de Tulum, David Balam Chan, y varios de sus ex colaboradores, quienes fueron denunciados por el desvío de 12.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, el municipio de Tulum, Quintana Roo, transfirió recursos del fondo a cuentas bancarias propias del municipio, de las que se desconoce su destino. La PGR solicitó el pasado 30 de mayo la comparecencia del candidato a la presidencia municipal de Tulum, Víctor Mastá, por supuestos fraudes, por lo que la Procuraduría abrió una carpeta de investigación en su contra. La denuncia podrá tener repercusiones importantes en la carrera electoral, ya que Víctor Mastá fue director general de Desarrollo Económico durante la administración de David Balam Chan y en su equipo de campaña están varios exfuncionarios del Gabinete Investigado. La fecha para la comparecencia del candidato por la coalición por Quintana Roo al Frente será el próximo 7 de junio a las 13 horas.